Nos encontramos en el centro de Lima, que me encuentro acompañado de la señora Victoria Villarrubia, ella es gerente de gestión de riesgo de desastres, quien el día de hoy nos va a comentar un poco acerca de las medidas que vienen tomando Victoria para que no se suscite algún siniestro, como bien recordamos que lo fue en el año 2001, precisamente en Mesa Redonda, la 7 y cuarto, producto de pirotécnicos. Buenos días Victoria y bienvenida de mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana, efectivamente, gracias al liderazgo del doctor Jorge Muñoz, nosotros hemos emprendido ya unos días atrás una fuerte campaña para contrarrestar el incremento de riesgo en la zona de Mesa Redonda. Este es un trabajo que tenemos, que venimos realizando de manera integrada, hay varios elementos que estamos combinando, ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí, justo comentando el tema de los pirotécnicos, que fue finalmente que ocasionó este incendio en el año 2001, nosotros de manera preventiva tenemos a nuestra virgada canina, especialista en detectar pirotécnicos para poder advertir y en caso se advierta la presencia de ese producto en la zona, inmediatamente desplazamos el piquete que tenemos conformado por personal de fiscalización, seguridad ayudada y gestión del riesgo de desastre para, obviamente, reducir cualquier posibilidad de que se vaya a suscitar un incidente. Ahora, si estamos por aquí, caminamos un poquito, ya que estamos con las cámaras de mañana, podemos también apreciar precisamente lo que fue, en este caso, el incendio. Fondo, justamente, en la esquina de Cusco, con Danahuayla, es donde aproximadamente a las 7.15 minutos de la noche, en el año 2001, 29 de diciembre, se inició este incendio. Y la intención, justamente, de las acciones que venimos realizando, es reducir cualquier posibilidad de que un siniestro de este tipo se vuelva a repetir en esta zona de Mesa Redonda. Ahora, ustedes también no solo cuentan con el tema de vigilancia, sino también cuentan con una ambulancia y también con una, con una, en una escala de bomberos. Sí, efectivamente, tenemos esta alianza con la Compañía de Bomberos del Perú, tenemos aquí en este momento un contingente de miembros del Cuerpo General de Bomberos para poder acompañarnos y reducir también los tiempos de atención de emergencia. Usualmente, desplazar una unidad de bomberos, por ejemplo, desde la Compañía de Roma, que queda unas cuantas cuadras, en un momento de alta afluencia de tránsito puede tomar hasta 12 minutos. Y ahorita, ¿dónde estamos? Ahora tenemos, ahora tenemos emplazada una unidad de bomberos en la zona y eso nos permite reducir totalmente esos tiempos de atención a probablemente tres minutos, que es lo que puede tomar. Ya hemos tenido un pequeño, por ejemplo, fuga de gas, un balón hace unos días y rápidamente, menos de dos minutos, actuaron los bomberos de manera preventiva y se redució cualquier posibilidad de incidente en la zona, ¿no? Bueno, Victoria, ahí vemos, Adriánita, de esta manera, cómo ellos pueden ver el movimiento en esta área. Vemos también las personas a estas dos horas del día, también la afluencia y también el mapa peatonal, ¿no? De igual manera lo que se está mostrando acá. Sí, mira, lo que nosotros, nosotros nos ubicamos ahí donde dice PC, que es el puesto de comando y la instalación que tenemos aquí. Desde aquí tenemos coordinación con todas las instituciones de primera respuesta que se han emplazado a bomberos, por ejemplo, el tema del CISOL. Tenemos la presencia de policía también, acabamos de ver la brigada canina también. Entonces, desde aquí podemos dirigir todas las operaciones, podemos ver en este momento la identificación de los puntos donde se hace el control del aforo. Nosotros tenemos personal en cada uno de los tres accesos que tenemos para el conglomado de Mesa Redonda y desde aquí, de manera simultánea, podemos tener el control de cuántas personas tenemos al interior de Mesa Redonda. Perfecto, Victoria, muchas gracias por la información. Así que ustedes ya saben en casa, me imagino que también ya todas las partes de la calle están señaladas para el ingreso también y evacuación. Así que muchas gracias por la información. Y animar a nuestros compradores que vengan acá a Mesa Redonda siempre a seguir las recomendaciones de nuestro personal de orientadores que tenemos. Estamos imputando fuertemente también la campaña Compra Chévere porque necesitamos comprar en un contexto de seguridad. Perfecto, Victoria, muchas gracias. Continúen en el estudio de Adriana. ¡Gracias! ¡Gracias!